Ya ves que te tengo bien cogido, muerto de hambre. Por favor. Mira, niñato, puede que en el agujero en el que te mueves tú te creas a alguien, pero aquí no te va a funcionar. ¿Quieres que vaya a hablar con el coronel Martín Cuesta y le diga que me estás causando problemas? Vaya, ahora ya no eres tan chuleta, eh. Claro. Sabes que si hago eso, tu familia y tú os vais a quedar sin ese dinero que os viene tan bien. Incluso puede que a tu padre le echen del ejército. No puedes hacer eso. Me tratas de usted, tontolaba. Se dice, no puede hacernos eso. Y sí, mira, sí que puedo hacerlo. Es más, ahora mismo me encantaría hacerlo. Dime, ¿quién tiene cogido a quién? Yo solo quería que entendiese que nuestro trato es injusto. La vida es injusta, chaval. Sobre todo con la gente que no tiene palabra. Lo siento, yo no quería ofender... Cállate. Ten al menos un poco de dignidad. Mira, como yo sí soy un hombre de palabra, voy a cumplir mi parte del trato. Aquí tienes tu dinero. No hace falta que lo cuentes, está todo. Y por lo del centro social no te preocupes. Yo me encargaré que Maika se canse de ti y vuelva todo a la normalidad. Eso sí, mientras, ni una tontería. ¿De acuerdo? Adiós. Que te aproveche la palmera. No, 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 no.